Bueno, yo creo que ahora tengo que darles un par de aclaraciones sobre lo que van a ver en el video, así que en primer lugar y creo que más importante sobre todos los otros puntos es la fecha de grabación. Estamos grabando esto el día 22 de mayo, fecha correspondiente al cumpleaños de Espíritu Dolcat al felino este que le estamos haciendo la celebración online, por lo que la fecha que van a ver de subida del video no es la misma que de su cumpleaños, para que no hayan confusiones. Cuando decidiré subir este video no tengo ni la más mínima idea, porque estoy haciendo esto antes de precisamente empezar a grabar con los demás muchachos, pero ahí ya sabré qué hacer, es más que nada eso, para aclararles que las fechas no son las mismas. En segundo lugar, va a aparecer un montón de gente que ustedes, la audiencia que no es tan amiga mía, no conocen, y a qué se debe esto, a que mucha gente es amigo del gato, amigo mío, y que va a participar en este video. Por lo que voy a tratar de hacerle una presentación a cada uno dentro de lo que cabe, colocando una imagen de referencia para cuando hable cada uno y cosas así, pero bueno, ya sabré qué hacer entonces. Pero el chiste es que censuraré varias cosas, algunas caras que vayan a aparecer dentro de los mapas, algunos diálogos y cosas así, porque no creo que sea del agrado de todos los integrantes que van a estar participando en este video, pero en fin, es más que nada eso, saber que va a haber mucha gente y que se censurarán varias cosas. Y como punto número 3, la idea original es grabar este video solamente en Garry's Mod, jugando varios modos de juego y celebrarle el cumpleaños al gato, claramente, pero por ahí puede que juguemos una que otra cosa diferente, así que no lo sé, dependerá de cómo se lleve el transcurso de las cosas para ver qué es lo que se va a hacer. Como yo les digo, estoy grabando esto antes de empezar con la pachanga, así que no tengo idea de qué es lo que me espera, qué es lo que nos espera a todos, a ustedes, a la audiencia, pero es más que nada eso, aclarar esos tres puntos. Y bueno, yo creo que ahora vendría el saludo típico, perdón, algo así como... Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de BastilleRis, aunque eso debió ir antes, pero bueno, ya les dije todo lo que tenía que decir, así que... Empecemos pues. ¿El pato es Luka? Ah no, es Homero. Pero déjenme colocar el video. Aparecí morir. Pero entonces, déjate de... Están matando a River, hermano. pero qué hijo de fruta pero qué hijo de fruta oye estoy volando qué está pasando pero déjame colocar la tele Oigan, el dinosaurio me está matando, hueon Pero hueon, no tengo arma si no lo hubiese sacado Que son saco, huea Que son saco, huea Pero el tablicito Yo sabía Que malo se acabó Me caí Evita que te toque la pelota, esa es la única forma de morir Marigón Juliado, te tiraste Guadio pobre, está muy bien por cómo no es gigante Se tiró, se tiró Me morí El hizo, el hizo, tiré una ley Toma Oye, estaban ricas las hueas Jajajaja También le cortaron una Eh, ¿quién es primera? ¿Vas a ti es primera? Puta, no, ya, ya, te estribió al tiro, te estribió al tiro, perdón Pero no, ya casi necesitamos papas No, no Chucha ¿Viste esas papas? Son terrible mortíferas, hueón El gato está a cumpleaños Cantemos el ¡Viva, ya, ya, ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Viva, ya no me canto el locuro! ¡Viva, ya no me canto el locuro! ¡Tres, dos, uno! performa ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, stop! Gracias, 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 gracias Dale ¿Quién sos? Porque yo te conozco como Mr.Potatan Bueno, este de acá es el mismísimo Voltar las jirafas, damas y caballeros Este compañero de acá Se llama Sand Sound Ya, hola, si Ganamos Tu perrito, yo te proclamo Davidcito Gracias Tu, ¿cuál es el nombre de pila Por el que te conocen? Tú decime, maldito carabinero Yo soy el Paco No, soy el Paco El Paco Durcón El Paco Durcón, sí, un loco ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te conoce la gente? Como Giorgio O Giorgio Taro Como tú Sí, pero Y tú El único y diferente ¿Cómo te haces llamar? Marcelo Eso Marcelo Mella Y tú, conejo, conchetumariatico ¿Cómo te conocen? El Salseo El Salseo Y vos, ¿quién carajo sos? Decime Bueno, no me diste explicaciones Así que yo te proclamo Be happy Tú me puedes decir ¿Quién carajo eres? Resulta que yo soy ¿Cómo me conocen en este lugar? ¿Como Dreamker? Sí, como Dreamker Tú El cumpleaños El mismísimo Concha de su madre Espíritu D'Alcan Muere Feliz cumpleaños Perro concha de tu madre Feliz cumpleaños Gracias, gracias, gracias ¿Cómo estás, Giorgio? ¿Tú me estás grabando en alta calidad De tamaño de archivo medio? Sí En archivo grande Aguanta la Ah, con razón No podía invitar a jugar a nadie Pues inicié un single player Ya, inicié una partida nueva Empiecen a meterse Estoy invitando a que empille por ahí Que el gato también se meta Porque ya no es el mapa sorpresa Así que no importa Después se lo hemos grabado en privado Sí, bueno Después se lo hemos grabado en privado Tendré que meterme solo El mapa sorpresa Sí, bueno No, yo estoy contigo después No me preocupes Primero iré por mi copeta Permiso, señores ¿Por la corneta, no? ¿Por tu vieja? No, no, no Tengo que ir a por su Por favor Viejo, viejo tu vieja Ríanse Gracias para que podamos Sincronizar los videos Acerca te pegamos un balazo Así Esperame Al tiro Que estoy colocando la tele Ya voy al tiro Voy a pegarte el balazo De tu vida, hermano A ver dónde estás Era el dinosaurio feo Eso Esperame ¿Cómo que feo? Feo, po Toma Oh No Escuchete Ya Ahí, sincronizai los audios Cuando Sí Muerte por el gusto ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto? Pero, Drifter, ¿por qué? No, ese tipo está volando Ah, qué gracia Pero Salseo, ¿por qué? ¿Es mejor que el Bateán puede volar? ¿Por qué están jugando el hombre de hacer ustedes? Muere, muere, muere No Cabro, vengan a ver la pantalla o... ¿Dónde está? Abajo Abajo Ahí está la tele Aquí está la tele Qué mal Tiene El pato Lucas Ah, no, es Homero Pero déjenme colocar el líder Aparecí morir Lo siento Hace mucho que no juego esto Está bien Ah, ¿por qué? Está parado No, pero ¿para qué? Está poniendo una silla Y la torta Me mató ¿Te tiraste la tele acá abajo? ¿Te tiraste la tele acá abajo? Pero, está Dejate Dejate ¿Qué es eso? Están matando arriba, hermano ¿Qué clase de arma es esa? ¿Cómo va? ¿Qué es eso? Oye, ¿por qué se pone gigante? Está la cresta Pero es gigante Cálmate Solo estaba bromeando No, güey ¿Ves lo que yo veo? No, yo estoy acá abajo ¿Y un número gigante ya? Hay un número gigante ya Casi jugamos ¿Qué fue ya? Ah, se metió debajo del mapa Se metió debajo del mapa Este güey En serio, ¿cómo va? Uy, eso se me ha creché esto No, 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 no No, no, no No, no, no Pero déjame colocar la tele Gato, ¿cachai? ¿Por qué quiere activar la bomba nuclear, güey? Este olvida de fijar la pantalla Se olvida de fijar la pantalla No, 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 no Es que hay uno sale No, 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 no Me asesine Es que hay un server Ahí pasó el server ¿Qué es que loco el choche, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué es que loco el choche, güey? Hermanos, ¿qué le pasó a la tele? ¿Se le echaron? No, se le echaron No, 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 no Se le echaron ¿Qué es que? No hay, aquí está Lo malo No lo estaba haciendo con nada Ahi, están Tiene que apretarle Pero yo ya la apreté de ahí No veo nada Ahí sí Puta el ¡CATO! Se vinieron al Joker, no, weón ¿Dónde está el Coringa? A ver, pero... ¿Quién se cambió el skin? Ah, no, el Big Daddy, otro weón, ¿no? Este weón me asusta Maten al Big Daddy, pero déjete colocar a dos porque sí, weón, que a veces pienso que son personas que entran al sur Se han invitado, déjenlo Estamos poniendo una fiesta, po Que asco Dreamker, ¿por qué haces esto? ¡Mira esa weón! Lo intenta extinguir de nuevo ¡Tú! Espérate, le están pegando al... ¡Al Davidcito, weón! ¡Pero por qué! Oye, Dreamker, tus invitados le están pegando al gato, weón ¡Arriba, corre, corre! ¡Están matándote! ¡Pero! ¡Valeamos por la paz, hermano! ¡Valeamos por la paz! ¡Comunista, comunista, comunista! ¡Comunista, comunista, comunista! ¡Pero por qué tan violento! ¡Comunista, comunista! ¡En este canal no se habla de comunismo! ¡Yo soy el Paco! ¡Primer aviso! ¡Ya! El Durán se lo buscó, weón El Durán se lo buscó El Durán se lo buscó ¡Pero! ¿Qué wey a ti pasa? ¡Muere! ¡Téngalo! 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 ¿Qué le está pegando? ¡Oye! ¡El Paco le está pegando a los perros, weón! ¡Oye! ¡Oye, sí! ¡Pelea! 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 ¡Es que Sorry linkeá! ¿Tú okay hacer algo? ¡Si! Y... ¡No lo estoy haciendo algo! ¡Pero! Están quietos, weón observation.. ¡Sospichoso! ¡Oye! ¡No! Me mató el Paco!! ¡Lo mató! ¡Lo mató el Paco! ¡No te lias, policial! ¡Está pegando un perro! coverage Si le dije! ¡El Paco está 6450! ¡Petstein! ¡No me mató el Paco! ¡No me mató el Paco! ¡Nooo! ¡No me mató el Paco!! No me mata un perro! pero entonces fue el trabajo por matar al traidor o mal trabajo por matar animal pero por qué me estoy pegando no hay armas de fuego y por eso no es tan malo no tener el arma los villanos oigan el dinosaurio me está matando y lo mataste por qué pensé que era él va a descubrir el asesino matándolo a todos no oye porque mira el 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 papá de gm outrun me disparó tiene un arma el papá de jimmy oye jimmy el otro día me senté sobrado oye por qué mi personaje anda bugeado porque tiene un error gigante por qué más está ahí agachado jajaja ahí está no anda mal ahí sí porque está ahí saltando agachado jimmy jajaja 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 estamos todos los que mataste ahí tenemos la estrellita que venimos a penalt jajaja alto ahí jimbo jajaja 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 Nooo Era Tyron Es pa matarlo Nooo Yelete Pero como crees esta guerra a los personajes ¿Vai a llegar? Con la manguerra Si Derecho ¿Quién esta disparando? El sacero esta disparando 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 El sacero El sacero esta disparando El sacero esta disparando El sacero esta disparando El sacero esta disparando Esa es unaalla Tanta ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal